Te comento que se logró un 5% más de lo que veníamos cobrando, o sea que en un total el 30% de aumento en general. Anual digamos. Anual, sí. Pero para un maestro significa, de maestro de grado, 42,6% y para un profesor estaríamos hablando del 40%. También acordamos tres montos fijos de 9.75 para cobrarlos el 15 de noviembre, 15 de diciembre y 15 de enero. Y la asignación familiar de 575 pesos pasa a 675 pesos. Ahora, ¿este 5% a partir de cuándo se habría reflejado en el sueldo? Ahora se va a ver reflejado en los haberes del mes de agosto. El primero de agosto los docentes ya van a tener su aumento. Para tener una, para graficar lo mejor en montos, por ejemplo, ¿cuánto percibiría un maestro de grado con 10 años de antigüedad? Y siempre se toma la escala de 10 años de antigüedad, estamos hablando de 600 pesos. Bueno, ¿qué otros logros han obtenido? Y bueno, tenemos también el pago de aguinaldos para interinos y suplentes con la misma metodología que los titulares. También que se les reconozca el pago al celador, al maestro celador, que cuando esté frente a alumnos. Pero recordemos que ellos suplen a una maestra que falta por X motivo, van ese día y ese día se les pagaría como maestro de grado. Claro, van a llenar una planilla y después a fin de mes van a cobrar esos haberes. Después también tenemos la reducción que se logró también para el mes de enero. La reducción de una hora, o sea de 62, pasaríamos a tener 61 horas cátedra. Que eso también impactaría en todos los niveles, o sea que significaría un aumento también de dinero. Claro, sería eso, tomaría como base al profesor, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué otros logros...? Y bueno, también en lo pedagógico hemos visto que sí o sí necesitamos que se emita la circular donde especifique bien la reducción de la carga horaria para el sector secundario y técnico. Así se les puede dar tranquilidad a ellos si las quieren renunciar, si las quieren trabajar en tareas administrativas y donde el salario va a ser el mismo. Bueno.